Vamos a ver, es que la seguridad mayor que hay es no perderla. Si me dices, no, se han puesto estos jugadores para cuando la pierdas, ya empezamos a prepararnos peor para defender, porque ya estamos dando por sentado que la vamos a perder, lo mejor es poner a aquellos que tarden más en perderla, porque así no hay que correr para atrás. Entonces muchas veces elegir jugadores para cuando la pierdes, hacen que sean esos curiosamente los que más fácil la pierden. Claro, hay alguno que se daría trabajo a sí mismo solo a base de perderla, entonces sí sabe que lo van a poner siempre. Como yo estoy, para cuando la pierda, la pierdo. Uno intenta que el foco de juego tenga que ver con la intencionalidad de tener una secuencia lo más larga posible para que quedemos estables. Y ahí en ese partido entendíamos que era esas alturas y esos eran los jugadores. Otro día puede ser, otros, evidentemente, pero no por pedir, sino porque pensamos, que es lo mejor, luego vete a saber. Entonces por eso se convierte en difícil. Entonces los toques son los que la circunstancia necesite o lo que los jugadores interpreten, que para eso son ellos los que juegan. A veces igual, pues sí, puede ser que a una le den una de más, otra vez una de menos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hablando de eso, profesor Juan Manuelillo, el momento de la pérdida, ese concepto de la transición ha mejorado mucho Nacional. En el último partido mejoró en ese momento. En el momento de la pérdida reacciona rápido y por eso se ve bien ubicado a la hora de recuperar la pelota y tener los hombres de arriba en la parte ofensiva. Pero los aconteceres previos son los que permiten robar cerca donde la pierdes. Si tú no has viajado juntos con el balón, tú no puedes robar en el momento de la pérdida. Si quedas muy lejos de donde la pierdes, no puedes ir a apretar. Vas a hacer un gran esfuerzo y el otro va a tomar la decisión tranquilo. Si nosotros vamos todos juntos, ahí sí puedes ir a robar. O sea, que lo que pasa en la determinación para robar tiene que ver con lo que ha pasado hasta que roba. Hasta que la pierdes, digámoslo así, entre comillas. Que en el fútbol perder o tener el balón no se puede tener. Bueno, sí, cuando el portero la tiene en la mano, cuando va a sacar de banda. Lo demás no la puedes tener. Puedes disponer del balón, pero tenerlo no puedes. Entonces, si tú no estás muy junto a través del pase, tú no puedes robarla inmediatamente. O sea, que el juego nacional es juego y ubicación, no es posición. Bueno, son palabras que al fin y al cabo no... Son para intentar interpretar mejor las cosas, pero nada más. No es semántica.